Música Cuando la chica me estaba haciendo la uña, por detrás llegaron tres tipas ahí y otra más que la llevó, eran cuatro, y me atacaron a matarme. Una me tiró por el riñón, una embarazada, una cladición a negra. Ella me tiró aquí, incluso estoy lesionada. Aún no puedo ni caminar ni hablar muy bien porque estoy infectada. Porque el puñal era de acero. Y luego me atacó la otra por aquí, me tiró a matar por el cuello y me lo puso barajito. No tenía problema, no había discutido, incluso a Lina, que es lo que más me molesta. Era supuestamente amiga mía y me escribía cada rato, que usted es esta linda vecina, que cuando viene, que esto. Incluso nos habíamos visto el domingo anterior, donde una vecina que la quiero mucho, Sidora, nos habíamos visto y ella, habíamos quedado de reunirnos el jueves anterior. Comer un arroz con coco allá. Y me dicen alguna persona, se comenta que ellas se habían reunido antes para planear el hecho. Se habían reunido todas y creo que tengo la intuición de que ellas estaban reuniéndose para atraparme todas allá, cuando yo fuera a comerme el arroz con coco. Y me hicieron eso el viernes nueve en el salón. Me sacaron entre todas, al mismo tiempo no fueron ni a discutir ni a hablar. Me agarraron, me tiraron a matar. Y quiero hacer un llamado a la Policía Nacional, director de la Policía Nacional, que se haga justicia, porque yo fui y puse la demanda allá, en el mismo destacamento de Guaraguao. Y los policías, incluso el coronel de aquí de Villarriba, estaba ahí en ese momento y me vio hasta sangrando y todo, y yo había dado el relato. Y no fue, era infragante el hecho, y no fue a recoger a ninguna de ellas. Cruzaron, gritando, boceándole a mi familia, a mi mamá. La vamos a apoyar de nuevo, la apoyamos y a la cara que hay que ragarle. Entonces, también la tal negra esa, la embarazada, que se cree que es una leona, ella se le paró en el frente a un tío mío, hermano de mi papá, diciéndole, con esto la apoyé y la vuelvo a apoyar, mira, mira, con esto la apoyé. Entonces, si ella es tan leona, como ella se cree que es leona, yo quiero que ella tenga claro que no fue un perro que ella apoyó, que fue una persona y que ella va a pagar, que va a ser la última que ella agarró. Ella va a pagar por eso, y a todas las que estuvieron en ese hecho, y todas las que me hicieron todo eso, las que me patearon, las que me tiraron al suelo, hasta verme así, dejarme sangrando, todas van a pagar, porque yo quiero justicia.